Música Y como estan mis queridosisimos suscriptores Espero que esten muy pero muy bien en el dia de hoy Bueno chicos, lamento decirles pero hoy no va a haber un video de Fredfire Que paso pinche Juan Diego Bueno chicos, tranquilos, tranquilos Como vieron en el titulo del video Despues de 4 años vamos a volver a descargar Clash of Clans Batman, mira el tamaño de esas bolas Y si chicos, ya se lo que me estaran diciendo Pero Alex, ya paso de moda Ya pasaron 4 años Que aquel esto, que aquel otro mas Que no se lo que ha pasado Pero despues que esto, pero que se han funcionado No se que dijo, pero miente Y bueno chicos, sin mas que decir Les voy a estar dejando con el video Despues de 4 años de no haber jugado Clash of Clans Despues de 4 años de que lo he desinstalado Y no he vuelto a saber nada mas de ello Asi que bueno, vamos a ver nuestra primera impresion Y como fue, junto con todos ustedes Asi que nada, yo me despido Y lo dejo con el video Bueno, lo que mas quiero es cargar mi aldea Y no crear una aldea nueva Solamente quiero cargar mi aldea Que esta mas de 4 años inactivo A ver, vamos a apretar configuración muy bien Ahora si, nos vamos a conectar a Google Play Espero que este mi aldea Porque, no se Yo solamente pienso que capaz que me lo eliminaron O no se, por estar inactivo Esperemos que no sea así, eh Vamos, por favor Por favor, que tienes que estar mi aldea aquí Vamos Ok Dice Quieres cargar la aldea del jefe AlexDread11 Con el ayuntamiento 9 Era ayuntamiento 9 No me había acordado Pensé que era la 7 o 8 Pero bueno De tantos años de no haber jugado Sinceramente no te acuerdas de nada Ok Muy bien Ey, ey Espera Ni se te ocurra acercarte ¿Pero qué? ¿Me está diciendo que no me acerque a mi aldea? O sea ¿Qué te pasa, eh? Dice Se reconoce a un duende encubierto hasta con los ojos cerrados O sea Me estás O sea Me estás Digo Me estás tratando de duende Yo no soy un duende Soy tu jefe Estamos Hartos de que todo el mundo Nos robe nuestros recursos Uy No puede ser Estaban robando todos mis recursos Mientras yo no estaba No puede ser esto Dice No te llevarás nada Sin antes vertelas conmigo O sea ¿Qué me estás diciendo? ¿Tengo que pelear con ella? ¿O qué onda? Ok, ok Ay, no puede ser Fíjate mi aldea Mi aldea Encima este no es No es la aldea ¿Cómo es la aldea segura? O la aldea que he creado La cuestión es que lo hice yo Pero esto es una aldea como Segundaria Pero la O sea No es la principal No me digas que tengo que atacar a mi aldea secundaria O sea La aldea que he creado Pero la cuestión es que no me acuerdo Si esta es la principal O O está hecha La aldea principal No creo Vamos a comenzar a atacar Como dice acá Tengo que atacar mi propia aldea O sea No puede ser mi aldea No puede ser esto Me voy a decir llorar Así que bueno Vamos a tirar todo esto acá Ya ni sé cómo atacar Así que espero Que pueda ganar a mi propia aldea Como le dije O sea Esta no es la aldea principal O sea Que está colocada Sino que es una aldea De como de prueba Creo que lo había creado como de prueba Pero bueno No sé por qué me ha aparecido esta acá Pero bueno Vemos que Creo que vamos a perder Bueno no sé por qué me estará dando más O sea más luchadores Yo no entiendo Pero me está dando más O sea me está regalando Creo que quiere que le gane Quiere que gane a mi propia aldea Así que bueno Vamos con todo Vamos a tener que ganar El lección de mi aldea Así que bueno Vamos a hacer todo lo posible Para poder destrozar a mi propia aldea Que lo he tenido más de 4 años inactivo Que estaba ahí Pero bueno Hasta encima Se ven que los recursos de alrededor Estaban muy pero muy vacíos Pero bueno chicos ¿Qué le vamos a hacer? Cuando estás 4 años inactivos O sea no sabes qué hacer Bueno gente Como les dije Acá me está dando muchas cosas O sea muchos ¿Cómo le llaman estos? ¿Muchos luchadores? ¿O cómo se diría? Bueno la gente que ha jugado Clash of Clans seguido Que está jugando hasta ahora No sé cómo lo llamarán O que lo sacan de los cuarteles Creo que serían luchadores Para mí O no sé ni idea Pero bueno Hemos ganado chicos Como saben Como les estoy diciendo Me están dando más luchadores Para poder destrozar a mi propia aldea Y ganarles Pero bueno Ya está No quiero hacer sufrir más en mi aldea Y quiero comenzar a ver Mi aldea principal Por favor Ok Tres estrellas Listo Muy bien Ok Vamos a ver Vamos a ver A ver No Sacamos esto No Valorar a Clash of Clans Nunca Hasta el momento Nunca Quiero ver mi aldea principal Miren Miren Esto sí me acuerdo Es como la ¿Cómo se lo llaman esto? Es como el segundo ayuntamiento Ay no puede ser Qué recuerdos me traen esto No puede ser Estaba todo lleno Estaba todo lleno Pero bueno yo quiero ver Mi aldea principal Así que vamos a esto No puede ser Pues sí que eres fuerte Para ser un duende Pero que no soy un duende Soy tu jefe No puede ser que me estés tratando Como un duende Ok ¿Cómo? ¿Cómo que no eres un duende? Claro que no soy un duende Soy tu jefe Yo he creado esa aldea Y esa es mía O sea listo Ay no Jefe de verdad Eres tú Sí soy yo Soy yo Me reconociste Menos mal que has vuelto Muchas gracias La verdad es que Los aprecio un montón Y quise venir a ayudarlos otra vez Y bueno dice Siguiendo Bueno siento haberte confundido Con un duende jefe Ok Te perdono Te perdono Pero no tiene que volver a pasar Así que bueno Vamos a pasar todo esto Ok Wow Miren Uy no puede ser esto O sea Está todo cargado Bueno dice A los visitantes Que se han Bueno que se han pasado por acá Han dejado muchas cosas O sea que han perdido Como muchos saben Lo que quiero recoger Es que está acá O sea lo que está En el carrito O sea cuando te atacan Muchas personas Te dejan como recursos Pero bueno Gente Ay no No puede ser Me estoy emocionando tanto Me traen recuerdos De todo esto Cuando yo jugaba Y bueno Vamos a seguir pasando Todo esto No sé que dice Jefe Debería entrenar Un ejército Ahora mismo Bueno creo que Los ejércitos Ya están puestos O no A ver Ok Ya tenemos ejércitos Así que yo Lo que voy a hacer ahora Es gastar Todos estos ejércitos Atacando enemigos Y crearme Uno nuevo Así que bueno Ya volvemos Y bueno chicos Ya estamos acá Con nuestro nuevo ejército Con 4 pecas Tenemos 2 curadoras Y también tenemos 92 arqueras Y a la misma vez Tenemos 3 hechizos De curación 2 de rabia Y 1 de congelación Lo único que quiero Es los elixir oscuro Por eso estoy atacando Esta aldea Porque los anteriores O sea los anteriores ejércitos Que tenía Como le dije Que lo iba a tirar A todos Literalmente Eso yo los usaba Para poder farmear O sea farmear Era como decir Buscar aldeas abandonadas Y sacarle el elixir El elixir oscuro Y a la misma vez El elixir rosa Y también el oro Como estaban muy abandonados Todo el recolector del elixir Y también el recolector de oro Estaban muy llenos Y con eso los farmeaba todos Por eso la cuestión Es que tuve que desecharme de esos Tirar todos Y bueno Y como les dije No hice ninguna estrella Y bueno Ahora por lo menos Quiero sacar todo eso Que tiene ahí Tiene el elixir Tiene el oro Pero lo que más me importa Es el elixir oscuro ¿Por qué? Porque ya he comenzado A mejorar el rey bárbaro Y la reina arquera Y solamente quiero elixir oscuro Así que desde hoy Voy a hacer ataques Muy pero muy chulos Muy buenos Desde ahora que también Voy a volver a comenzar A jugar Clash of Clans Bueno no mucho Como en Free Fire Pero la cuestión es que Voy a volver a jugar Pero bueno Si también este video Es muy apoyado Voy a seguir subiendo Contenidos de Clash of Clans Y si les gusta Y si no les gusta No Y si les gusta Bueno Les gustará Y seguiré subiendo contenido Pero bueno Bueno chicos Espero que les guste este video Así que bueno Creo que vamos a hacer Tres estrellas O no Aunque tenemos Miren Tenemos tres pecas todavía Tenemos tres pecas Y esperemos que nos vaya bien Creo que para mi Ya tendría Las tres estrellas listas Con tal de tirar Esta arquera Y también tendríamos que tirar El cañón que tiene ahí Y también sería El mortero Creo que le llaman mortero O algo así Y con esto Estaríamos listos Porque también el mortero No hace gran daño Solamente hace daño Cuando tira el morterazo A las arqueras Pero solamente a los pecas No le hace nada Con tal de también Tirar el ayuntamiento Y ese mago Que está molestando ahí Ya tenemos la partida ganada Así que Nuestro primer ataque Bueno Sería nuestro tercer ataque Porque los otros dos ejércitos No sacamos ninguna estrella Pero con este Vamos a hacer las tres estrellas Así que estoy muy por muy contento Así que bueno Por lo menos Hemos sacado el elixir oscuro Y bueno También hemos ganado Este ataque Con tres estrellas Así que Pero que crack Que crack Y bueno chicos Miren Acá está mi aldea Como les dije Estaba mejorando Al rey bárbaro Y a la reina arquera También Y bueno También he puesto A construir Un recolector De elixir oscuro Porque me di cuenta Que podía poner hasta tres Antes solamente Era hasta dos Pero bueno Ahora llego hasta tres Así que solamente Falta mejorar Algunas cuantas cosas Como los muros Y lo demás Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Pero mucho Este video De clash of clan Después de cuatro años De no haber jugado Este juego La verdad es que Me han traído Muchos Pero muchos recuerdos Y no se si a ustedes Pero a mi si Así que bueno Espero que les haya encantado Muchísimo Ya saben que pueden apoyar Este video Con un gran Pero gran me gusta Y también suscribirte Si eres nuevo Porque también traigo Contenidos de Free Fire Y también Como saben chicos En el próximo video Va a haber un contenido De Free Fire Así que no se lo pueden perder Así que también En el próximo video Estaría enviando saludos Y bueno chicos Yo me despido Y nos estaremos viendo En un siguiente video Chao Subtitulado por Jnkoil